El boss, el boss, el boss, el boss. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Gracias a Dios apareció este hijito de la chingada porque tenemos un chingo de hambre. ¿Qué onda, mi rey bello? ¿Cómo estás, carnal? Bien, ¿y tú, bro? La gusto verte. Esta es la primera vez que veo al boss y se ve fresonzón, ¿eh? Se parece a mi tío Maurilio. Chicos, vénganse. Ay, no mames, delicioso. ¿A dónde? Les voy a enseñar una cosa, vengan. El boss sería el sugar perfecto. Váganse, les voy a enseñar algo chido. Les traje mezcal. Espero que hoy sea una pedota con el alcohol más caro del mundo y con el güey que se hace llamar boss. Aguas con esta pendejada que tiene Damiana. ¿Qué es eso? Una madre que te va a hacer alucinar pendejadas. Es que así tú y yo podemos ser amigos un chingo de tiempo. No, carnal, te vas a poner muy feliz, mira. Este güey tiene plática, habla de todo, le gusta cocinar. Más mis reyes de estos, por favor. Aparte que traigo cuchillos. Miren. Uy, no chinguen. ¿Qué mejor recibimiento del boss que con un portafolio de carne sterling silver digno de mi paladar y quizá del del grams? ¿Este qué? ¿Chorizo argentino? Este es brasileiro, este es argentino. Un chorizo brasileiro, un choricito argentino. Hay que meternos a la bracita. Uf, por fin comida rica en esta casa. Oye, Alba, ¿qué pedo? Cuéntame ayer, ¿qué pedo con Fer? ¿Qué pasó? ¿Ya son novias o no? Porque no sé, no le creo mucho a Fernanda esto de ser lesbiana. Güey, ¿sabes qué me cagó? ¿Qué? Le dije. Con todos, menos con Ramiro. No es porque era nuevo, güey. No me caga ni nada. Siento que Fernanda está jugando un poco conmigo y con Ramiro. ¿Sabes qué hizo? Se puso con ese cuadrón. ¿Pero para qué? ¿Pero qué hizo? Creo que voy a tener la razón otra vez. Hace todo eso para sentirse querida. Para que ustedes sepan, yo estoy de psicología dos años. Pero si ya se lo demostró. Siento que Fernanda sí disfruta de llamar la atención. Eso no es malo, pero sí nos puede herir. Busca sentirse querida porque debe tener su autoestima en el suelo. Y se lo digo yo, que casi termina la carrera. Oye, Karime, ¿está enojada conmigo o algo? Percibo rara a Karime, así que voy a aprovechar para que Nacha resuelva mis dudas. Por no ser amor. Me ignora nada más. Ella es así. O sea, tienen que hablar. Con Karime, lento. Porque Karime de verdad no quiere llamar la atención. Se van conociendo y a ella se va a soltar. Creo que Nacha da muy buenos consejos y si me lo está diciendo ella es porque es real. Soy la matrioshka y vengo a buscar a mi rasputín. Lechuga, pero no de cualquier ensalada. Me mama la vida nocturna. Y su lunch favorito está de regreso. Ya llegó el rostro más caro de Guadalajara. Si vas a vibrar, que sea conmigo. Ya llegó su bella, pinches bestias. Voy al after, se fue sorarga y amanece aquí. No necesitas corona cuando eres una diosa. Muñequita de todos, juguetito de nadie. No te hagas de que quieres ver más de Acapulco Shore. Presiona aquí, suscríbete para ver más contenido.